Seguimos la trayectoria hacia nuestro pueblo adorado, pueblo mágico, sombrero de Zacatecas. Andamos en las tierras, tierras mazatlecas de Sinaloa, Mazatlán y vean la lluvia, están las inundaciones a Dios dar. Aquí está una gasolinera, vamos a cargar combustible, vean los vehículos, vean como están varados. Hay algo, nos están marcando en la carretera, nos están marcando rojo, un buen tramo nos está marcando con rojo. Pero antes vamos a echar combustible. Uy aquí está lleno esta salagua, fíjese, se está inundando. ¿Esta qué será? ¿Gota también? Sí. Acá es puro bici. Es puro bici ya. Está ahí de las crepas. Pues aquí estamos. Llenos, ¿quién? O sea que. A ver. Ahí está, el Oxxo ahí en la carretera, ¿no, Maleski? Sí, allá arribando, allá no llueva. Allá no llueva. Este, mijo, en la carretera, aquí que no llueva tanto, mira, aquí como ve el talaguacero, está estupidito, mijo. Ve. Allá arriba no va a llover, mi amor, ¿sí? Allá arriba no está lloviendo, hijo. Allá donde llegamos en la carretera que te compré, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. Allá no está lloviendo, aquí sí, mijo. Mira, aquí la mujer, mira. Mira cómo está toda remojada, mira cómo se le pusieron aquí enfrente las cosas. ¿Sí viste? ¿Cómo se le pusieron? Ah, no sabe, está bien. Pues seguimos, seguimos, esto está, dice María Arenas, dice Chaco, cuídense mucho con el huracán, no se sabe, no se sabe, manejen con cuidado. Dios los bendiga en su camino. Muchísimas gracias. Vea, están todos los vehículos varados, mire. No está lloviendo. ¿Cómo no, mijo? Pues aquí abajo no está lloviendo, hijo, ¿dónde estamos? Angie Villa, dice, buenos días, Chaco, dice, y familiares, bendiciones, gracias. Abuelito, aquí no estoy lloviendo, aquí. Mijo, aquí pues estamos abajo del techo. María Muñoz, dice, buenas tardes, Chaco y equipo, mil bendiciones, gracias. Pues nosotros seguimos, ya está, aquí estaremos cargando combustible. Y ya hasta Dios permita llegar con bien a nuestro destino, con esto lo hacemos. Betty Romero, ¿a dónde andas, Chaco? Estamos saliendo, aquí estamos en la salida a Bazatlán. Vamos a nuestro pueblo ya, pero vamos muy lentos, pero siento que seguros. Mi San Juan, hasta Dios nos proteja en nuestro camino, en nuestro andar, que nos libre de todo peligro. Mire, hasta para lavarse las manos, sirve aquí en la... Carina Vázquez, buenos días, Chaco, señor. Dios los cuide y los cuide y los proteja y los llegue con bien hasta su destino. Gracias, que así sea. Compártan, mire, hay bastantes kingos varados. Vámonos, ¿listos? Sí. Con el favor de Dios, seguimos nuestro camino al pasito, ¿eh? Gracias por sus estrellas, gracias Dios pague. Sale uno y ven. ¿Qué le dije? Y así el Cabeza Cocuera se quería bajar. ¡Ande, mijo! ¿Ahorita todavía, hermano, anda lloviendo, todavía tiene lluvia de vaca? Lo único que trae es que te apesta mucho la boca. Mire, los mangos, aquí están los mangos. ¿Cuál es? ¿Y los mangos, no? ¿Vas a comprar mangos? Iba, no, ya se fue, ya le dijeron. Yo quería uno para que se me quitara lo amargosa de los hicos. ¿Puedes ir a los hicos? Sí, hijo. Sí, podemos ir a los hicos, claro que sí. Manuel González, sépale, Michego, ¿cómo anda? Pues vení. Ay, Dios. Con calma, porque... Pues aquí vamos, mire. Allá en Dallas, Texas, ¿cómo andan, viejones? Nosotros... Pues vean cómo vamos. El huracán Norma está azotando nuevamente. Llegó, se regresó. Entró por allá... ¿A qué es? Entró a 130 kilómetros de... ¿Esta es la desguesa? Sí. Ah, ok. Ah, sí. De... De Altata. Está pegando en todo Sinaloa ahorita. El huracán Norma. Ya como tormenta tropical. Pero vea, eh. Está en tormenta tropical. Imagínense cuando está en categoría 1, 2 o 3, 4. Ave María Santísima. Raúl Álvarez Beja Ranchero. Saludos desde La Paz, Baja California Sur. Pues toda la gente que vive sobre las costas. Pues Dios los bendiga y los cuide. Yo con estos poquitos días que estuve. Pues creo que me tocó, me tocó, nos tocó buen... Buen tambiache de agua, ¿verdad? Sí. Ay, se me figura así como cuando las vacas tienen unas chichotas grandotas. Así como la de la cabra. Que nos amigotamos la... La marometa, esa madre, la... Allá por... El pajarete. Allá en... Saludos a mi compa. Allá de... Ay, Dios mío. De San Miguel. De... Juchipila. A la gente de Juchipila. Saludos a los desayantaba el pajarete. Donde la chichis parecía pajarete. De la... De la cabra que hasta alzaba la patita. Así era los chisguetotes. Así está el de agua. En serio. Este no se da abasto. Los viper o los... Limpiabrisas no se dan abasto. Y van a lo máximo, ¿eh? Ya está aquí en la reta porque ya se cansaron. Élida Serna dice... Chau, cuídense mucho. Dios los bendiga siempre. Amén. Que así sea. Ay, Padre Santo. Y luego hay otra situación más, oiga, que ahorita... Bueno, sobre la sierra están los derrumbes. Los desgajamientos de los cerros. Bastantes piedras hay. Es otro factor. Otro. Las inundaciones que está atravesando la... La carceta asfáltica. El agua. ¿Y qué es lo que pasa? Sale uno pero chicoteado. Mire. Así como cuando usted hacía patitos en los charcos. En el rancho. ¿Se acuerda? No se quiera aventado las lajitas. Entre los que se iban así chisqueadas. Chisqueadas. Brinque, brinque. Si uno va recio, eso nos pasa. Y sale uno chicoteado. Uno de mis hermanos. Así se volcó. En un vehículo de emergencia. Iban a un accidente también. Estaba lloviendo. Estaba ahí por las cruces. En un sombrerete. Y estaba el agua atravesando la cinta asfáltica. Y salió chisqueado. Y el del accidente fue él. Todos se accidentaron. Se volcaron. Dice... Hola Chagos. ¿Dónde está lloviendo? Ay mija. Liliana Vidaña. Mija. Está lloviendo a cántaros. A torrenciales. Acá en Mazatlán. En Mazatlán, Sinaloa. Está el huracán Ormas. Nos está pegando. Sabroso. Sabroso. Las inundaciones están tremendas. Hay bastantes albergues. Desde... Altata. Todo... Culiacán. Novolato. Todos lados. Beto Arellano. Saludos. Chagos Ramos. Desde Pico de Rivera. California. Pura. Andele de mi cuchipila. Saludos a la raza de mi cuchipila. Jalisco. Gracias viejón. Saludotes. Voy a llevar eso que me dijo. Voy a llevar eso que me dijo. Miren las inundaciones. Miren. Vea todo está inundado. Miren yo hasta la cameta la llevo inundada. Hombre. Traigo agua de acá. ¿No traes unas servilletas que no te sirvan hija? No. A traer papel en el presteco. Servilletón. Ahí vamos. Ahí vamos. Angelito Velázquez dice buenos días Chavo y equipo. ¿Cómo? ¿Cómo anda mijo? ¿Cómo nos está lloviendo? Pues nomás ve chiquitito. Acántanos mijo. Acántanos. Ve nada más. Pero bueno. Este. Tienes que disfrutar todo esto. Tienes que ver la vida con optimismo. Con alegría. No decir. Ay que no. Dios por delante. Y mientras que Dios no nos deje. Todo es felicidad. Así es. Todo lo bueno es que lleguemos con bien a nuestro destino. Con el favor de Dios. Víctor Delgado dice un poco de agua. Dice para los. Para las presas de Zacatecas. Por favor Chavo. Ándele. Yo es lo que le digo. Señor. Humildemente te pido que nos mandes agua. Allá al territorio Zacatecano. Que los políticos lejos de ayudar a su pueblo. A su gente. Ellos andan buscando. Buscando más poder por el poder. Y si usted no me cree. Véalos. Unos. Los presidentes andan buscando ser diputados federales o locales. Otros senadores. Y mientras el pueblo chingue se jódase. Eh. No les importa. Y mucha gente. Son tan malsameros por ahí. Vi. Puse un zapato. Y muchos. 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 Andan lambiendo el zapato hacia los políticos. Por eso nos va como nos va de la chingada. Porque nosotros mismos tenemos la culpa. Y después ni los pelan. Ya y andan después llorando. Pero bueno. Dios por delante. Y vea la lluvia. No cesa. No deja. Y tenemos que tener cuidado en los desgajamientos de los cerros. Y ahorita que empecemos la zona de túneles. Ave María Purísima también. Todo esto. Ya. Pues es muy. La agua. La agua. ¿Cómo vamos? Aquí vamos. Seguimos. Nosotros. Mira. Ya están las. Nos llevamos. ¿Cómo nos marca hija? ¿No nos marca el rojo? No. ¿Ya nos marcó el rojo? No. ¿Eso está aquí parado? Vamos al pasito. Ya. Y todos con intermitentes. Tacañón. Tacañón. Y da el agua. ¿No? Los parabrisas. Están a lo máximo todos. Pues vea. Así vamos nosotros. Las inundaciones. Están tremendas. Las milpas. Las labores. Las parcelas. Están. Completamente. Anegadas. Dios los acompaña. Cuide. Ángel Velázquez. Gracias. Mi. Mi. ¿Verdad? Mi. Saludos al Pitirico. Allá en. ¿Dónde? En Fort Worth, Texas. Mi Pitirico. Ahí vamos. Víctor Ruelas. Estrellita. Macías. Hola. Hola Chago. ¿Por dónde anda mija? Yo ya ni soy. Yo ya ni sé. Yo la verdad ya no sé. Pero sí mis respetos para toda la gente que vive acá en las costas. Mis respetos. Ellos no necesitan comprar pantalones ni madres. Ellos siempre andan en guarache de hule. Sandalias, ¿ah? Pata de gallo. Que con un momento ahora no la conocemos. Y en chor y playerita de tirantes. No quieren más porque siempre está lloviendo. Y luego cuando está lloviendo está haciendo un calor infame. Que andan sude y sude. Pues unos zapatos. ¿Pando? ¿Para qué? ¿Dá? ¿Qué no? Se les ampollan los hongos, ¿ah? No. ¿Para qué? Figueroa Gerardo Juan dice. Ese cabeza de Coquena llora mucho, Chago. ¿Quiere llegar a un Oxxo? Imagínese. ¿Quiere llegar a un Oxxo? Dijo mi mamá. Pues que al cabo no llora sangre. Que llore. No llora sangre. Ya ve la madre del viento que decía. Ya me anda del baño. Me dije, ándale mi mamá. Tú haces hacer aquí. Ándale. Dios me la bendiga. No. Ya se me quitaron las ganas. Ándale. Sí. Pues si me pongas en el caso, oiga. Los quiero mucho. Los amo. Pero también. De vez en cuando hay que darle. Es como cuando. Va sembrando. Dale su tironcito. Para que no se me desasosieguen. San Juana Martínez. Tengan mucho cuidado. Dios guía su camino. Gracias por sus buenas bendiciones. Pues. Vea el clima. Vea el clima. Y hoy es todo el día lluvia, ¿verdad? Todo el día. Y mañana. Lunes y martes. Lluvia. Y más lluvia. Está tocando tierra acá como tormenta tropical norma. Tóxica, tóxica. Y allá en Zacatecas, lastimosamente, estamos atravesando una severa sequía. Como la del ochenta y... Ochenta y cinco por años, dicen. Y otros dicen que como la del dos mil once, dos mil doce. Pero dicen que estuvo más fuerte aquella. Es más, me dicen que está más fuerte la de hoy. Vea nomás, yo no sabía el por qué. Pero hay gente que te ilustra, que te enseña. Están en vivo, sí, Marta. Flor Luna Suárez, mija. Arrímese para pellizcarla. Para que vea que sí estamos en vivo, mi reina. Arrímese, mi Marta. Véngase para pechugarnos. Vamos a pechugarnos. Fuerte abrazo, con todo el respeto al mundo. Porque se dice que ahora la gente invirtió en fertilizantes, en herbicidas. Se endrogó en las cajas populares. Y esta sequía está más severa. Porque aquí la gente invirtió. Y en aquel entonces, la gente no invirtió en aquellas sequías. No invirtió. Esta sequía es una de las... No. Gracias.